Bueno chicos pues ya hemos llegado, ahorita van a por un pasillo miren, así que pues ahorita vamos a ver que más pasa Hola chicos, bienvenidos a mi canal, yo soy Gael, hoy les traigo un video muy interesante Pues ya que hoy vamos a hacer un viaje, un viaje largo, pues ya que este pues como algunos saben yo soy de Estados Unidos Pues como algunos otros no, y pues si, soy de Estados Unidos, así que pues este va a ser el viaje que pues Me iré a estudiar allá este por un largo tiempo, la verdad no se cuanto, así que pues prácticamente me iré a vivir allá Así que pues dedos te va a ser el video del viaje que voy a hacer, de todo el recorrido que vamos a hacer Desde el aeropuerto hasta llegar a la casa de allá, así que pues después les guste y quédense hasta el final Bueno chicos pues ahorita estoy aquí en mi casa, así que pues miren, son las 8.46 miren Este ya es de noche, así que pues el transporte que va a pasar por nosotros mañana será como a las 6 Y va a pasar por nosotros el transporte que nos va a llevar de aquí de la casa hasta el aeropuerto Así que pues, este yo me estaré levantando como a las 5 o algo así pues para empezarme a alistar Ahorita también me faltan varias cosas por hacer, me voy a bañar y alistar cosas y todo Me faltan varias cosas, pero pues eso pues no se lo voy a grabar para no ser el video tan largo Pero pues a partir de las 5 que me levante y lo voy a estar reportando, así que nos vemos mañana Amigos, no es mentira, no es mentira, miren Son las 5 o 2 de la mañana Este, me voy a levantar ahorita de la, de la anarma Bien, también, no lo he estado dormido acá atrás Así que pues bueno chicos pues ha sido este, ya la hora de levant, levantarnos, perdón Así que pues me voy a alistar y pues ahorita les grabo, adiós Bueno chicos pues miren, ya me terminé de cambiar, miren Así que pues ahorita no sé que más vayamos a hacer Pero pues ahorita creo que ya nada más estamos esperando el transporte Que pues ya que nos va a este llevar Así que pues yo ahorita este, dentro del transporte pues les voy a ir grabando este Si es que se puede, porque pues ahorita todavía es un poco de noche Pero pues veré si puedo ir grabando este, varias cosas así que ahorita nos vemos Bueno chicos pues ya estamos aquí en el transporte Y ahorita pasamos aquí a una gasolina y a echar un poco de gas No sé si alcanzé a ver Bueno, pero pues ya ahorita este, ya, pues ya ahorita ya vamos para allá Así que pues ya ahorita no me voy a grabar porque pues está muy oscuro No se ve nada así como para ir grabando cosas Así que pues ya ahorita me lo voy a grabar ya con usted en el aeropuerto Bueno chicos pues ya hemos llegado aquí al aeropuerto No sé si les escuché bien por el cubrebocas Pero pues sí ya estamos aquí, miren Bueno chicos pues ya estamos aquí en el aeropuerto Así que pues ahorita vamos a ir a hacer unas cosas de los papeles y así Pero pues ya, este, ya llegamos aquí Así que pues ahorita vamos a ver que cosas pasan Bueno chicos pues ya entramos Así que pues ahorita vamos a echar unas cosas aquí en estas canastas de aquí Y bueno pues ahorita no lo puedo grabar porque puedo echar el celular ahí en las cajas Pero ahorita que salga el desgrado Bueno chicos pues ya estamos aquí en una sala Aquí ya es donde vamos a, donde nos van a decir este, pues en que sala vamos a salir Así que pues ahorita me esperamos un tiempo No sé, máximo unos 40 minutos Hasta que pues nos digan este, en que sala vamos a abordar Miren, pues ahí este, están las salas Pues miren, ahí ya llegó un avión Miren Miren chicos pues esta es una sala de espera Aquí es donde pues ya prácticamente nos dicen este, a que hora vamos a salir Miren, ahí está en la pantalla Ahí dice los vuelos a que vamos a salir Así que pues aquí vamos a esperar un buen rato pues a ver hasta que nos digan a que hora salimos El último video de decirles que pues no sé si me voy a atacar una ventana Así que pues no sé si les puedo ir grabando cosas así Ya que este, el avión se eleve y todo Pero pues trataré, si me toquen ventana pues si lo voy a grabar obviamente Pero pues si no, veré que puedo hacer Bueno chicos y pues ya hemos salido y vamos aquí en un pasillo rumbo al avión Así que pues miren ahí está el avión Así que pues ahorita supongo que subiremos por una escalera Así que pues ahorita veré si les puedo grabar un trajito de este avión Así que pues por eso les puedo grabar por pedacitos ¡Suscríbete! 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 Bueno chicos pues ya hemos llegado Ahorita zapando por un pasillo miren Así que pues ahorita vamos a ver que más pasa Chicos pues vinimos aquí a comer a un restaurante Y ya llevamos de salida Así que pues no les pude grabar el recorrido de este Porque pues miren Pues los cristales de la cometa son oscuros y pues no puedo ir grabando Así que pues ahorita que lleguemos a la casa les termino de grabar Otra cosa es que el calor está insoportable aquí no se aguanta Así que pues también pues para no ir grabando Bueno chicos pues ya vamos aquí en la camioneta Ya vamos para rumbo a la casa miren Bueno chicos pues ya llegamos aquí Ya estoy aquí con mi prima Así que pues miren aquí está Ya estamos aquí en la casa Así que pues ya está el fin del video Así que pues obviamente ya a partir de este video Pues ya todos mis videos que son van a ser de aquí de Estados Unidos Así que pues espero que les haya gustado este video No olviden suscribirse, darle like y compartirlo Para que mucha gente lo vea Adiós Adiós